Soy guarno queña de corazón, enamorada como tú ves No fue celosa de nenos, sí, para los hombres que aman a dos Soy guarno queña de corazón, enamorada como tú ves No fue celosa de nenos, sí, para los hombres que aman a dos No fue celosa de nenos, sí, para los hombres que aman a dos El cóndor pasa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!